Mi despertar y mi atardecer Todo se lo debo a él Y si en mi vivir no existiera él No sé qué sería de mí Porque todo se lo debo a él Todo se lo debo a él Todo se lo debo a él Mi vida, mi sustento Mi fuerza, mi esperanza Todo se lo debo a él Si en mi aliento Dios no fuera el viento No podría vivir Y si de mi corazón no fuera el centro Mi alma sigo en mí Y es que todo, todo, todo se lo debo a él Todo se lo debo a él Todo se lo debo a él Mi vida, mi sustento, mi fuerza, mi esperanza Todo se lo debo a él 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 Pero todo se lo debo a él 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 Mi casa, mi casa, mi familia Y todas mis canciones Todo se lo debo a él 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 La gloria de Dios maneja mi vida Con hilos de amor que puso en mi alma Me lleva hasta Él La gloria de Dios, gigante y sagrada Me carga en sus brazos, alienta mis pasos Me llena de paz y miel Sale a jugar cuando me viene a ver y me deja ganar De la gloria de Dios tendré el descanso para mis pies Con su manto mi frío desaparecerá y descansaré De la gloria de Dios vendrá bendición y abundante pan Para ti, para mí y a quien quiera venir A la gloria de Dios La gloria de Dios, gigante y sagrada Me carga en sus brazos, alienta mis pasos Me llena de paz Y un miel sale a jugar cuando me viene a ver y me deja ganar De la gloria de Dios De la gloria de Dios tendré el descanso para mis pies Con su manto mi frío desaparecerá y descansaré Con su manto mi frío desaparecerá y descansaré De la gloria de Dios tendré el descanso para mis pasos De la gloria de Dios vendrá bendición y abundante pan Para ti, para mí y a quien quiera venir A la gloria de Dios tendré el descanso para mis pasos Y para quien no lo conozca Hablo de un amanecer, de un río de aves y un sol Que jamás ha salido y que solo saldrá para ti De la gloria de Dios vendrá De la gloria de Dios vendrá Tu bendición y abundante pan Para ti, para mí y a quien quiera venir A la gloria de Dios Para ti, para mí y a quien quiera venir A la gloria de Dios A la gloria de Dios vendrá Si notas que aprendí a andar solo Si notas que aprendí a vivir sin ti Si notas algo así Que solo dependo de mí Perdí por hacer todo a mi modo Perdí por hacer todo a mi amor Perdí por hacer todo a mi amor A la gloria de Dios vendrá 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 Corríqueme Corríqueme Y aunque duelas me volver Al camino donde un día Caminé Dios háblame No me dejes continuar Háblame que es por mi bien Háblame y hazme saber Que yo estoy mal Háblame por favor Por favor corríqueme Y aunque duelas me volver Al camino donde un día Caminé Dios háblame Dios háblame Si estoy equivocado Dios Si he cambiado delante de ti Dios Si mi corazón se ha apartado En algún momento Solo háblame Solo háblame 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 Aquí estás, orando en mí Te adoraré, te adoraré Aquí estás, debemos mover Te adoraré, te adoraré Aquí estás, orando en mí Te adoraré, te adoraré Milagroso, abres caminos, cumples promesas Luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú Milagroso, abres caminos, cumples promesas Luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú Aquí estás, orando en mi corazón Te adoraré, te adoraré Aquí estás, tocando mi corazón Te adoraré, te adoraré Aquí estás, tocando mi corazón Te adoraré, te adoraré Aquí estás, tocando mi corazón Te adoraré, te adoraré Milagroso, abres caminos, cumples promesas Luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú Milagroso, abres caminos Luz en tinieblas, cumples promesas Luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú Así eres tú Aunque no pueda ver Aunque no pueda ver, estás sobrando Aunque no pueda ver, estás sobrando Siempre estás, 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 siempre Cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres caminos Cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú 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 Así eres tú, así eres tú Vengo a ti sediento Por más de tu inagotable amor Solo tú refrescas mi alma y corazón Con tu lluvia, oh Señor En tus manos quiero descansar Tu mirada me hace suspirar Eres la fuente de vida eterna Eres la fuente de vida eterna Eres la fuente de vida eterna Sacias mi alma con tu presencia La 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 Vengo a ti saber Siento formas de tu inagotable amor, solo tú refrescas mi alma y corazón con tu lluvia, oh Señor. En tus manos quiero descansar, tu mirada me hace suspirar, eres la fuente de vida eterna, eres la fuente de vida eterna. Sacias mi alma con tu presencia. La 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 la... Siento que sin ti mi vida es nada. Y que sin tu amor no viviré. Estoy confundida tal manera, quisiera ahora mismo te pudiera ver. Siento que sin ti la vida es nada. Y que sin tu amor no viviré. Estoy confundida tal manera. Por favor, Señor, ayúdame. ¿A dónde iré, Jehová sin ti? ¿A dónde iré, Jehová sin ti? ¿A dónde iré, Jehová sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová sin ti? 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 Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré, Jehová sin ti? ¿A dónde iré, Jehová sin ti? Siento que sin ti mi vida es nada. Y que sin tu amor no viviré. Estoy confundida tal manera. Quisiera ahora mismo te pudiera ver. ¿A dónde iré, Jehová sin ti? Ayúdame ¿A dónde iré Jehová sin ti? ¿A dónde iré Jehová sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré Jehová sin ti? Si tú eres el fuego que me quema Quiero sentirte de mil maneras ¿A dónde iré Jehová sin ti? 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 Si tú eres el fuego que me quema Quiero sentirte de mil maneras ¿A dónde iré Jehová sin ti? Aquí estoy en la mañana y en la noche Aquí estoy en tu reír y en tu llorar Aquí estoy cuando estás solo y no quieres seguir Mira bien, aquí estoy Y si el sol se te ha nublado Y aquellos que te amaron te han dejado Aquí estoy, aquí estoy Cuando estás solo y no quieres seguir Mira bien, aquí estoy Aquí estoy, aquí estoy Cuando tú te sientes solo y no quieres continuar Aquí estoy, aquí estoy Cuando miras a un eco y no encuentras la verdad Aquí estoy, aquí estoy Cuando miras a un eco y no encuentras la verdad Aquí estoy en tus problemas y tu llanto Cuando ríes, cuando lloras Siempre estaré aquí No te he dejado contigo esto Y aunque no veas, no me escuches No te he dejado contigo esto Y aunque no veas, no me escuches No me escuches, a tu lado Yo estoy, no te dejaré Aquí estoy, aquí estoy Cuando tú te sientes solo y no quieres continuar Aquí estoy, aquí estoy Cuando miras al romeo y no encuentras la verdad Aquí estoy, aquí estoy Cuando tú te sientes solo y no quieres continuar Aquí estoy, aquí estoy Cuando miras al romeo y no encuentras la verdad Cuando la tristeza y el dolor Ha llegado a tu vida y no quieres continuar Sientes que ya todo se acabó Que ya no hay salida Ya no hay solución Confía, dice el Señor Estoy contigo en el dolor Levanta tus ojos al cielo Y mira que yo contigo estoy Confía en Dios Confía en Él En su palabra que te sostendrá Confía en Dios Confía en Él Confía en Él Y en su palabra que te sostendrá Solo te espero Que Él lo hará, todo lo que ha prometido lo cumplirá, solo ten fe, Él lo hará. Todo lo que ha prometido lo cumplirá, confía, dice el Señor, estoy contigo en el dolor. Levanta tus ojos al cielo y mira que yo contigo estoy. Confía en Dios, confía en Él, en su palabra que te sostendrá. Confía en Dios, confía en Él, en su palabra que te sostendrá. Lo declaramos, lo confesamos, hemos creído a tu palabra Señor. Confía en Él, creemos en tus promesas Dios, sé que lo cumplirás, lo que nos has prometido. Confía en Dios, confía en Él, en su palabra que te sostendrá. Confía en Dios, confía en Él, en su palabra que te sostendrá. Confía en Dios, confía en Él, en su palabra que te sostendrá. Confía en Dios, confía en Dios, confía en Él, en su palabra que te sostendrá. Confía en Dios, confía en Él, en su palabra que te sostendrá. Enamorado estoy, loco de amor Por el que en la cruz su vida entregó Amor tan grande, más grande que el cielo Tan inmenso, no tiene fin Sus manos, su cuerpo, su voz Lo dieron todo por mí Y aunque el murió, se entregó Todo por dármelo a mí Y me dejó aquí Solo estoy por creer en mí Su amor sigue aquí Su amor vive en mí Me hace vivir Me hace sentir Su amor sigue aquí Su amor vive en mí Me lleva tan alto que puedo volar Su amor sigue aquí Su amor vive en mí Me hace siempre vivir Su amor sigue aquí Su amor vive en mí Me hace siempre vivir Su amor vive en mí Su amor vive en mí Me hace sentir Su amor sigue aquí Su amor vive en mí Me hace sentir Su amor sigue aquí Su amor sigue aquí, su amor vive en mí Me hace siempre vivir Su amor sigue aquí, su amor vive en mí Me hace siempre vivir Me hace siempre vivir Al fin solos otra vez Donde no puedo ocultar Nada Nada Reconozco tu majestad Me despojo de mi vida No cuestiono tu voluntad Sé que todo planeado está Y aunque no pueda comprender Aquí estoy otra vez en pie Jesús Jesús No hay amor más grande Que el que me entregaste Y tu hermosura Es incomparable ¿Cómo yo podría rechazarte? Si mi corazón es tuyo Si mi vida es toda tuya Si la luz de mi mañana Es tu voz cuando susurra Que me amaste en esa cruz Que lo viste es todo tuya Jesús Que mi corazón es tuyo Que mi corazón es tuyo Que mi corazón es tuyo Que la luz de mi mañana Es tu voz cuando susurra Tú eres mi corazón es tuyo No hay nadie como tú Mi Dios Al fin solos otra vez Donde no puedo ocultar Nada No hay nadie como tú No hay nadie como tú Nada Nada Oh, oh, oh Reconozco tu majestad Me despojo de mi vida No cuestiono tu voluntad Sé que todo planeado está Y aunque no pueda comprender Aquí estoy otra vez en pie Jesús Jesús No hay amor más grande Que el que me entregaste Y tu hermosura Es incomparable Y tu hermosura Es incomparable Rechazarte 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 Que mi corazón es tuyo Si mi vida es toda tuya Si la luz de mi mañana Es tu voz cuando susurra Es tu voz cuando susurras Tú eres mi Señor No hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú Mi Dios Oh, 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 oh Que mi corazón es tuyo Que mi vida es toda tuya Que la luz de mi mañana Es tu voz cuando susurra Tú eres mi Señor Tú eres mi Señor No hay nadie como tú Mi Dios Mi Dios Mi Dios Un alejado Yeah Conocerte para mí Y fue lo mejor, no tenía una razón para vivir, con el tiempo descubrí que sin tu amor, no tenía una razón para seguir. Reconozco que de ti yo me alejé, sin medir las consecuencias de mi error, y la angustia que me agobia al pensar, en que vivo en este mundo sin tu amor. Pero regresa una vez más, solo te pido mi Jesús, que me regales un corazón como el tuyo. Pero regresa una vez más, vuelve a habitar mi corazón, sentir que vivo con tu amor, hoy de nuevo. Para mí lo más hermoso fue conocerte, me brindarás de tu amor y tu perdón. No he querido que te alejes más de mí, no, no, pero ya no aguanto más estar sin ti. Pero regresa una vez más, solo te pido mi Jesús, que me regales un corazón como el tuyo. Pero regresa una vez más, solo te pido mi amor, pero regresa una vez más, vuelve a habitar mi corazón, sentir que vivo con tu amor, hoy de nuevo. Vuelvo a empezar, yo sin tu amor no puedo más, no puedo más, vuelvo a empezar, yo sin tu amor no puedo más, no puedo más. Pero regresa una vez más, solo te pido mi Jesús, que me regales un corazón como el tuyo. Música Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más. Música Todo daría, no importaría, no importaría, lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Música Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más. Música 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 Música